Yo creo que en Carabinero hay dos cosas que yo haría de medidas de corto plazo. ¿Cuál? Uno, creo que tú lo dijiste. Primero, sacarle, algunas de ellas, sacarle tareas casi de notaría. Sí. Y la segunda, tenemos dos policías de investigaciones. Fíjate, una que fue refundada, duela quien le duela, la PDI, que alabó Mario Desbordes, fue refundada. Porque los que somos más jóvenes que tú y que Mario, soy el más viejo, les recordaré que en los 90 la policía de investigación era un... ¿Cómo era su imagen? ¿Me ayudarán ustedes en el adjetivo? Desastrosa, corrupta, vinculada al horror. La refundaron, le cambiaron el uniforme, la llenaron de profesionales, le cambiaron el color, le cambiaron el rostro. Ya, pero eso mismo debiera pasar en Carabineros. Eso es lo que yo propongo. Ahora, yo sé que la gente le tiene pánico a la palabra, no, a la mayoría, a la refundación. Refundar no significa hoja en blanco, no significa cortar con el pasado, significa poner en marcha una reforma mucho más acelerada, porque Carabineros tiene un problema, estoy de acuerdo, de autoridad respecto a una parte de la sociedad, y también de credibilidad, porque tampoco podemos dejar en la nada los casos dolorosísimos de abusos policiales, de clasismo, de abuso dentro de la policía, y de corrupción de niveles faraónicos. Corrígeme, serán 100 las policías involucradas en un solo juicio. Yo lo presumo inocentes, está claro, hasta que se pruebe lo contrario, pero convengamos que estamos en un proceso de crisis institucional, y ahí es donde está mi diferencia con Mario. Yo no le tengo miedo a lo que se hizo con la PDI, a un proceso acelerado, refundacionar.